Tocayo, ¿me escucha? ¡Claro, Richi! Oiga, Tocayo, cuando yo era... ¡Joven! Un asistente, un asistente en una emisora que se llamaba Bienvenida Estéreo, llegaba usted con su disco a promocionarlo, hacía todo el trabajo de campo. Desde esa época hasta hoy, usted sí es uno de los que puede contarnos cómo ha visto la evolución de ese proceso en la radio, de ese proceso de promoción. La radio ha cambiado mucho, la radio se ha vuelto muy cambiante. Antes, digamos, la música rotaba más tiempo en la radio, es decir, un tema empezaba y se veía como crecer, iba cogiendo cuerpo, iba creciendo, iba ganando terreno en la radio y era un trabajo de muchos meses. Y a veces hasta año, para que un tema se consolidara. La radio ahora es muy variante, la radio es muy rápida, los temas entran y salen a mil. Además, tienen una competencia muy fuerte hoy en día con todo el tema de Internet, que hay temas que empiezan a sonar primero por Internet, después llegan a la radio, la televisión es muy fuerte, todo lo visual está ganando cada año más y más fuerza. Entonces, la radio está muy cambiante, a veces las emisoras tenían mucha identidad, ahora yo veo algunas emisoras como embolatadas, no saben muy bien cuál es el camino a tomar. Pero la radio sigue siendo súper importante, fundamental para lograr éxitos y ahora hay que hacer un trabajo mucho más amplio, porque hay que cubrir mucho más que solamente radio. Y además que no es solo el comportamiento de la radio, sino también de la industria y la Internet también. Esto vino estructuralmente cambiando todo, ¿no? Todo el tema de Internet. ¿Cómo les va con Internet? Bien, chévere. Mira, ahí está. Ahí está la... Aquí están todos, arroba los alfa ocho. Arroba los alfa ocho, letras, letras. Arroba los alfa ocho, pero en letras. En letras, sí, muy bien. En el Facebook, slash los alfa ocho, en letra también. Y pueden ver los videos, hay un video muy bueno que está en YouTube, es user slash los alfa ocho, pero este ocho sí es con números. Y www.losalfa8.com Ricardo, del álbum que viene, entonces, a principios de año, ¿cierto? Lo vamos a dejar para principios de año, más o menos. ¿Cuáles temas son los que va a reeditar y cómo fue esa selección, pues, de esos temas importantes de los alfa ocho? Bueno, son bastantes. Si le voy a dejar un poquitico el audio del fondo, le voy a recordar a Richie algo que le va a gustar. Cuando llegábamos a Bienvenida Stereo y llegábamos con este tema que en esa época lo grabamos con Charlie Cardona cuando lo descubrimos, que después hizo el paso a Nietzsche. Al robo vivo está este amor, al robo vivo mi corazón, y no se calma esta presión, y no se calma esta obsesión. Al robo vivo está este amor, al robo vivo mi corazón, y no se calma esta presión, y no se calma. Eso es un clásico de salsa. Un clásico. Bienvenida Stereo, la edición de... Pero ustedes estaban hablando de tonalidades, por ejemplo, tú tienes una tonalidad muy de salsa, por ejemplo, muy de música tropical. Una tesitura, un color también, la intención, la rítmica, son varios elementos. Todo eso confluye, rítmica, intención y tesitura. Y él, por ejemplo, el santo del grupo nos estaba diciendo que él era el bien portado. Yo grabé algo que decía, fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé, azul. Eso fue el merengue, muy chévere. Sí, es que los alfa ocho han tenido varios éxitos de merengue, pero yo no me acordaba, por ejemplo, de ese éxito de salsa, eso es de los alfa ocho. Claro, y te acuerdas de... La pasión del fútbol es el gol, es el fútbol, es el gol. Y tú, ¿qué cantas? La verdad. Te acuerdas de, por ejemplo, Noche de Fiesta, Cheo. ¿Te acuerdas? Vale un poquitico al audio de otras señoras. Noche de Fiesta. Oye, ¿por qué se ríen? Es noche de fiesta, vamos todos a bailar, es noche de fiesta, vámonos a celebrar, es noche de fiesta, vamos todos a beber, es noche de fiesta. Esto es para... Se sobró, se sobró, esta fiesta se sobró. Se puede aplicar a cualquier cosa, ¿no? Claro. Se sobró, se sobró, se sobró, te levante, se sobró. Vamos a hacerlo con Amador. Se sobró, se sobró, Amador, se sobró. Ahora, 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 José Ignacio. ¿Cuál es la que no puede faltar en una rumba o en un prom? Que dicen, si no tocamos esta, no nos dejan bajar, por ejemplo. Cuando dos personas se aman no se quieren de verdad, no se deben traicion, no quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, no quiero tu amor jamás, tú me entiendes, no lo quiero más. Más, 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 más. Y después otra y otra y otra. No, esto es claro, eso tenemos que acabar. Es de tres toques en la noche, ¿sí o no? Sí, pasa. Oye, tocayo. Señor. Y todos los que tenemos en la mente, los Alfa 8 siempre, llevamos esa imagen de pulcritud y el escenario en las mejores condiciones de luces y sonidos. Ah, sí. Sigue siendo así, ¿cierto? Los jugueticos, ¿no? Sí, genio, genio y figura hasta cuando me vaya, porque eso ha sido parte del éxito de los Alfa, tener como una muy buena puesta en escena, una excelente imagen y de verdad que lo digo excelente porque es así. Seguimos cuidando todos los detalles, seguimos cuidando hasta lo último para que la gente vea. En vivo. Vea y en vivo 100%. Totalmente. Vean completamente un escenario lindo, impecable y más allá de todo eso, yo creo que más importante que todo eso es ver la calidad de interpretación. que tiene cada uno de los integrantes de los Alfa 8 y lo demostramos plenamente cuando estuvimos nueve meses al aire, en directo, en vivo, con Bailando por un Sueño. Eso es de eso. Lo hicimos desde salsa, tapolka, hicimos de todo. No, es de eso hablar porque tenemos una rosca en televisión chévere, ¿no? Pero chévenísimo. No estoy hablando de la rosca, estoy hablando, Amador, de la calidad. Sí, pero Amador, bueno. Calidad física en reality. Lo malo de la rosca es no estar en ella y afortunadamente estamos en la rosca porque te hemos visto varias veces en televisión. Sí, hemos estado no solamente con los canales muy importantes, grandes, con los canales medianos, pequeños, siempre hemos hecho cosas. Te iban a llamar hasta para padres e hijos. También, así fue el desafío, hicimos cástima, hicimos cástima, factores, con lo jurado, el desafío con caracol y otras cosas. Sí, también. Eso sería un dejémonos de bailar, remake, más bien, ¿cierto? Claro. El Jimmy Salcedo, por ejemplo. Con Jimmy, fuimos invitados y estuvimos en los inicios de los Alba 8, cuando empezamos a grabar con Codiscos en 1988, estuvimos con Jimmy Salcedo en su programa invitados más de una vez. Gracias a Jimmy Salcedo fue que se llevaron a Charlie Paniche, ¿no? Exactamente. ¿Ah, sí? ¿Fue Charlie Cardona se lo llevaron así? Exactamente. Haciendo las reminiscencias de los Alba 8. ¿Me estás diciendo viejo? Yo no había nacido todavía. O sea que... ¡Ay, que sí, que sí! Hay que hacerle la pregunta del día a cada uno de los intendentes del Alba 8. Listo, entonces les voy a contar una cosa. Resulta que Donald Trump lo conocen, me imagino. Yo no tengo el gusto personal, me gustaría ser amigo del hombre. El tipo no tiene un peso. Realmente sí, es pobre, ¿no? Está despedido. Exactamente. Pues resulta que ahora no sabe qué más hacer y tiene un casino que es el Tac Mahal y dice el man, listo, yo para cambiarle la carita al casino le quiero cambiar la cara a todos los usuarios del casino. Entonces les voy a dar más o menos 50 millones de pesos para que se hagan cirugías plásticas. Solo para eso, no me pueden pedir la plata para otra vaina. ¿Listo? ¿Estamos? Como en un juego así, ¿quién quiere ser millonario? Entonces ustedes en qué invertirían. Empecemos desde allá. Sí, ¿en qué invertirían? O sea, tiene que ser... Pero tiene que ser cirugía. Para uno. La carátula. Para uno. De donde quiera. Ah, donde quiera. La carátula o en la retaguardia. O lo que ustedes quieran, la delantera. Sí, yo la reducción, la reducción. La reducción. ¿De qué? No, no. De barriga. De la pancita, la pancita, la pancita. Bueno, yo, 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 yo me colocaría 5 centímetros más de altura. ¿Y cómo diablos hace todo eso? Ya, a veces estiran, estiran los huesos. ¿Se puede? ¿En serio? Uy, yo quiero. Oye, como si estuvieran sancos o qué. O solo camina. No, es que un... No, es mentira. No, sí, yo haría eso. Lo demás está bien. De resto nada, por ahora está bien. Vos. Sí, yo le tengo una solución bien barata. Coge esos 50 millones y me los rompeo. No, no se puede. Pero es que no se los dejamos. No, no se puede. No, no se puede. Nalga, métselo a nalga. Nalga y pecho, compa. Este es como buen monteriano, tiene nalga. Puro pectoral y nalga. Tengo que cambiar mi mente, mi corazón y ya. De pronto, aunque yo hago mucho ejercicio y me cuido muchísimo, haría algo para reducir un poquito aquí, pero no, no soy gordo, pero me gustaría porque no. Bananito y la pasadera, está bien. El six pack, hacer el six pack ahora, ¿no? Ah, eso sí me lo haría yo también. Tú. Yo me lo haría un six pack que pareciera 12 pack. Chuyo. No sé. No sé. No sé. Pronto, qué sé yo, me agregaría un poquito de... Ajá. De, de, de... ¿Qué sé? De brazitos. De pecho. De pecho. De pecho. Pecho, un poco de pecho. De pecho, pecho. De pecho. De la lipo, pues, para quitar la espalda, barriga y todo, porque estoy un poquito de... Y ya, destaca todo lo demás. Pues, un aplauso gigante para los Alfa 8, señor. Grandes invitados. Oye. Muy bien. Muchísimos éxitos, entonces. Esperamos el álbum acá, ¿no? A principio de año. Obvio, importante. Efectivamente, uno de los objetivos en nuestra historia de 25 años, un Grammy. Ya hemos sido nominados al Grammy Latino. Ya van para el Grammy. Ahora vamos a trabajar para algún día tener un Grammy. Y seguramente se lo van a ganar. Hay que visualizarlo, decretarlo y van a estar aquí con nosotros presentándonos su gramófono. Nosotros nos vamos a unos comerciales, mi querido Amador, mis queridos amigos, pero nos vemos en segundos. No se muevan de ahí, esto es de Levante. Volvemos. No se muevan de ahí, esto es de Levante.